¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayas en un nuevo video de un nuevo video de reacción y vamos a ver Johnny and Ild, Paz, o bueno, Piz, podrás decirlo, su tutorial en español. Les voy a dejar en la descripción el link del video original, el creador, el canal del creador del video, que es SeñorPelo, y obviamente el video que vamos a reaccionar hoy, que está en subtitulado en español, y el canal que es Cristiabel, Cristiabel, ok, perdón, la primera vez que lo veo. Bueno, para que vayan, cariño y apoyo a este canal y a este video, como a este canal y a este video, a verlo, pimba. ¡Qué ativa, no lo dedujeron en el canal oficial, ¿no? Paz, a ver. ¡Mmm! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Come over here, Johnny! ¡I'm gonna count to ten, Johnny! ¡No! ¡Ne un precio! ¡No! 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 ¡ subdub targeted a Daniel ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! jajaja una pieza de rompecabez no esta muy buena no no jajaja a la verga que verga jajaja las animaciones me quedo no no jajaja 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 jajaja